¡Suscríbete! Con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de oro, se lo di a mi perdiamada pa' que jugara con él allá por la madrugada Con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con una cinta morada, con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara pero me guía de favor ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias.